Estoy embarrándonos de libertad, de patria y vida. Vamos a cruzándonos en el Amazonas. Es el Madre Verde, de certidumbre grande. Pero yo quisiera que ustedes vieran por donde estamos pasando. Ay, no miren, no miren. Ay, no miren. ¡Papilera! Señor. Tú hemos vivido engañados toda la vida. ¿Qué subdesarrollo por tu vida? Aquí en medio, casi de la nada. ¿Cuántas cosas comentan? La verdad que esta siendo realmente difícil porque están todos, todos sentados con mareo, con ganas de vomitar, vomitando. Que en tres horas y media, si quieres, estamos llegando a la frutera. Serán de dos a cuatro horas de caminata a tres o cuatro grados. Para cumplir nuestro sueño, que es estar en un país de libertad y de poder vivir como las personas. Un abrazo para todos mis suscriptores de Brasil. Los amo. Es verdad que cuando uno llega a una edad, ya no es la invitación. Mira, vamos a salir, vámonos de discoteca. No, la invitación es, Katy, vamos a tomarnos una pastilla para el dolor de cabeza. ¡Dátelo, María Silvia! Es que Katy y yo padecemos en migraña las dos. Y antes que ese dolor se haga más fuerte, ¡Chin, chin! Una pastilla por nuevo horizote. ¡Alentro! No es nada agradable para los arqueadores. No importa, ellos son familia. Las familias se quieren en todo momento. Diez y media de la noche. Ya los ánimos no son los mismos. Miren esas caras. ¡Qué frío! Somos los únicos en este salón. Hemos preguntado a todo el mundo y si por aquí es por donde va a salir el vuelo. A nosotros a las 2 y 20 de la mañana. Destino. En las 2 de la mañana, 2 y 20 y ya vamos a salir en la alta sentada por ahí atrás. Esta misma es de la misma aerolínea, pero tiene un poquito menos de tecnología. Este lo que tienen los contactos aquí. Aquí tiene el menú. Estuvimos en el aeropuerto total de 12 horas. Estamos cansados. Dicen que el vuelo es una hora, hora y media, algo así. Y está lloviendo duro y anunciaron un mal temporal. Vamos a ver qué tal. Ay, ay, ay. Pero vamos, vamos. Ustedes saben el temor que yo le tengo a los aviones. Además está lloviendo y a esta hora que no veo nada por la mentanilla me pone de los nervios. Masticando un chique de queso. Salga un poco los nervios, pero la verdad que hay que superar muchísimas cosas para hacer todo esto. Ustedes ya saben, pero no se puede recordar que es prohibido fumar a bordo durante el vuelo. Vamos compañía. Estoy grabando. Hola. Hola. Después de una hora y veinte minutos torturantes de turbulencia en avión, yo tenía ganas de, no sé, de agarrarme a las hermosas, a los hermosos y preguntarle si toda esa turbulencia era normal. Pero bueno, gracias a Dios que os salió bien. 5 y 48 de la mañana. Ahora es que llegamos, estamos súper cansados, nos bañamos, estamos en una casa que tenemos un ventilador. Vamos a tratar de dormir aunque sea dos o tres. ahorita. Las cámaras rebientes están malonas. Llegamos y no había comida tampoco. Pero bueno, es lo que hay. Estamos desbonotados, fíjate que casi no nos bloqueamos a esta parte, pero ya nos estamos acercando. Nos vemos hasta mañana. Es las 10 y 20 de la mañana, solo dormimos tres horas y ya estamos preparados para continuar camino. Hoy es el último descanso y de ahora en adelante solo será movernos, movernos en marco, en carros, que muchísimas horas. Entonces, este es el otro cuarto que dormieron, Katy. Hasta ahora no ha sido del todo bueno, pero ahí estamos, tirando para adelante. Que me puse nervioso y me estaban entrando ganas de hacer kaki y de vomitar. También no me sentía una pierna del calambre y eso fue lo que más me asustó así. Pero ya se me quitó. Deseen mucha suerte en lo que resta del camino, que nos han dicho es bastante difícil. Salimos para la frontera de Monibia. Un viaje de cuatro horas, hicimos esto para comer. Nauri, Katy y Cerito fueron a comer. Como dice el desgullante, cada vez que paraba decía, vamos a hacer pipí cubano, pipí. Tremenda tarea la desgullada. No les podemos estar informando demasiado, no podemos agravar demasiado, de forma tal que irles informando a ustedes, pero tampoco estropear el recorrido, para los que vienen atrás. Les cuento que yo por acá estoy sudando tremenda fiebre. Un bicho me pivó, un Nauri me tiene a base de jencloven ahí en el párpado. Esto de las fiebres que te bajan las defensas, mucho estrés, mucha locura. Están tocando, si ahora voy a saltar. El dinero o la vida. Sí, 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 sí. Que había helado allí. Tú te imaginas en el editor. Hay que ahorrar los reales. Acabamos de llegar aquí, en la frontera de Brasil-Bolivia. Y bueno, me di un bañito, apretadito pero relajado. Mama, ¿cómo está la rodilla? Bueno, he pasado de todo un poco. Dolor de rodillas, dolor en el dedo del pie, dolor en el cocci. Aquí hemos pasado sueños, hemos pasado cansancio, agotamiento, dolores de todo. Yo me hago la fuente, pero no. Esto está duro. Es difícil el nivel de cansancio que tenemos. Hoy solamente hemos dormido tres horas. Vinimos en el carro, hacia acá, que de momento damos unos cabezazos, pero aunque el carro estaba cómodo, hacía mucho sol. Y yo, bueno, a mí me arde todavía esto de aquí. Fueron como cinco horas de viaje. No hemos descansado bien todavía. Es al estilo boliviano, creo que nos dijeron. Ensalada, un huevo con un polvo que no sé qué es. Unos fideos, como un arroz con frijoles. No es el sabor al que estamos acostumbrados, pero bueno, es lo que hay ahí que tener fuerza. Esta es la de Sergito, está ahí en la camita. Ponemos el cepillo de dientes porque la casa tiene como siete cuartos. Aunque tiene como una cerradura, no nos dan la llave, entonces no podemos dejar que entre otra persona y nos robe los teléfonos, las cosas. Así que, método cubano. Yo siempre dando tips tercermundistas cubanistas para vivir mejor imposible. Tenemos previsto salir, para cruzar en Amazonas a las 10 de la noche, pero... Es un río, no sabemos si es el Amazonas o algo afuente, pero es un río. Va a tener pirañas y eso. Y Lissandra está con fiebre, aquí está con fiebre, está calentita. Llamaron de la atención, oyéndome el show. De mi gente bonita. Hasta mañana en mis vecinos. Bueno, ahora nos vemos en el río. Vamos cruzando ahora mismo en Amazonas. Es de madrugada y la incertidumbre es grande. Le di un poco de miedo de venir. Andamos corriendo, subimos corriendo al boto, pero bueno, aquí estamos. Si yo bajo mi mano puedo tocar el abono. Somos más de 20 del bote. Cubano, 15, y hay creo que hindú, y de otras nacionalidades de estar un bico. Pasamos de 20. Hay niños. Hay tres niños. El mayor es Elito con 13 años. Aquí estamos de camino a La Paz. Este será mi baño en tres días. Bueno, pues ahorita estamos saliendo para La Paz. Ustedes, los que son de Bolivia me dicen si este acento es más o menos así. Nos ven así sonriendo, pero hemos pasado tantos sustos, tantas incertidumbres, porque bueno, hoy fuimos a emigración. Es una forma de decirlo, no se nos entregamos en emigración. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Porque nuestro objetivo era conseguir un salvocoducto para poder continuar el camino, para no estar ilegal aquí dentro de Bolivia. Bueno, nos estuvieron así seis horas esperando. Estábamos súper nerviosos porque nos decían que nos iban a devolver para Brasil. Pero bueno, gracias a Dios todo se resolvió. Vamos en este autobús. Que caballero, yo que soy cubana, les digo, es un autobús totalmente diferente al que yo me he montado toda mi vida. Miren este espacio que tengo. Tengo para estirar mis patitas pequeñas. Tiene un baño que se puede usar solo para hacer pipí. El 1, no hacer el 2. Para cargar el celular todo de arriba. Aquí estamos acostados y la cuestión es que vamos a estar aquí más de 24 horas pues si salimos a la 1 y llegamos a las 4. Exacto. Mañana sobre las 4 de la tarde que vamos a estar en La Paz. Les quiero enseñar una cosa que para mí es explicar cómo están mis zapatos. Desde Guyana ya están así. Qué manera ver tierra roja. Así están las medias. Les disculpen por esto que el olor no les llegue allá. Mentira, huelen mis zapatos de viajera, viajera inmigrante. Estamos bromeando que en menos de 5 días hemos conocido como 4 o 5 países. La Americanas fue una escala pequeña pero la conocimos. Tiramos fotos como desde la gana desde el avión. Guyana, Brasil, brasilero y ahorita estamos en Bolivia. 4 países. Me hace mucha ilusión también conocer la Paz por favor. Son las 2 de la tarde y sobre las 10 de la noche vamos a parar para cenar. Comida boliviana. Aquí nos tienes el sope pensado. A ver, para allá, para acá, para adelante. No nos decidimos en dónde comer. Bueno, parece que vieron algo interesante. El plato de comida ronda los 15, 12, 10, boliviano. Ok, ya nos vamos, ya el chofer nos está apurando, acabamos de comer pollo frito empanizado. Vamos a nos abrir repartiéndole comida a los perritos por allá atrás de última. Regresé para darle los huecitos que dejamos y unas carnecitas a los perritos que pobrecita el cantidad de perritos gallejeros. Cogimos galletas para el camino porque el chofer dice que va a parar para desayunar pero no sabe ni a qué hora. ¿Estás grabando, tío? Sí, perfecta comida. Qué rico, comimos pollo calentico. Hace más de 24 horas que no comíamos comida así rica. Comida, comida. Y sazón boliviano, mira, de primera. Ponla allá al lado de la agua, mira, allá arriba. Asegurando las galletas. Las galletas y sazón. Esto es satisfecho. Ahora no me necesito una vititilina para dormir. Hola, familia. Ahora estás cansadita, cansadita. Deben estar medio aburridos de millas. Es las 7 y 25 de la mañana y todavía nos faltan las o cuantas horas de camino. Según el chofer nos van a llegar sobre las 4 de la tarde. Entonces, estamos aquí aprovechando para estirar un poco las piernas y vieron ese paisaje qué bonito. Impresionante. Ya se siente el frío, ya el calor se está yendo. Dicen que para arriba para la pata aumenta el frío que te coge hasta los huesos. Una gasolinera en el medio de la Amazonía. Gasolina que aquí sí hay. Hay dos baños para mujeres, dos baños para hombres, una ducha para cada uno y el baño descarga. Eso es lo más lindo que tiene todo esto, que no solamente es que hay, sino que funcionan. Cosa que en Cuba no pasa. Ni hay y cuando hay no funciona. ¿Qué están haciendo? A ver, explíquenmelo con la boca y en el... Cepillando los dientes aquí en medio de las lobas. Lo tienes todo. Hay un lavadero con agua potable y en Cuba, en la ciudad, no hay enfermedades, por encima tú, el loma, porque ya llevamos más bien días sin lavarnos la boca. Llevamos lavarnos otra día y ya se empieza a sentir. Hay una de tierra colorada aquí. Donde quiere. Acá sale. Todo, todo. Mira todo, mira, acá las mangas, mire, mire. Sí le voy a decir algo, sí le voy a decir algo. Muy feliz de estar colorado, mi gente. Muy feliz de estar colorado. Estoy embarrando en la libertad, de patria y vida. Patria y vida. A ver si no puedes decir. Esa cuya agüita. ¿Cómo amaneció la tropa? Encantada de la vida. Anoche pudimos dormir, parece que ya estábamos rey. Todavía. Desayuno. ¿Ya miramos otra boca? No, ya estoy en un bloqueo. No, ya estoy en un bloqueo. Ya. Estoy en bolsa, caballero. Pero es mal que no hemos comido nada, si no. No, pero en este momento, acá a mí me hacía falta una Coca-Cola. Estoy a mi aire. Me voy a pie. Me voy a pie. Caballero, esto está de marido. Voy para arriba del río. Pero por aquí no va a vender carros. Qué miedo. Por Dios mío, se me ha extrañado. Ay, no miren, no miren. Ay, no es mí. Ay, no es mí. Caballero, estamos aquí que no podemos. Es que la carretera es así, no es así. Ay, no, me viene un carro. Mira, sí, estábamos en otro carro. Paran. Están bien ahora porque no vieron la noche nada. Oye, si yo no dormí. Fijaos, me quedé dormí un momentico, y era como que... Pero yo quisiera que ustedes vieran por donde estamos pasando. Una cosita así. Casi, señores problemas. Vendieron un carro delado de allá. Aquel era un puestísimo. Cringo. Estaba medio Cringo. Hicimos la parada para desayunar. Son las 9 y 50 de la mañana. Todavía estamos, por supuesto, dentro de Bolivia. De la cámara y todas las ofertas, la Fernomenia. María, ¿qué eres duende? ¿Qué es esto? Jugo. Pocando malta, pero no lo encuentro. Media hora para un pedido. Eso llega a compra y dale. Esta gente, compraron un pomo así, un bolso de pan, y ya están adentro del agua. Yo estoy peleando con la gente porque ya el chofer se comía un plato de comida, desayuno. El hombre fue un plato de comida con plátano, con arroz, con de todo. Y nosotros todavía no nos han traído un pan con huevo que pedimos. Como somos como 8, no nos ponemos de acuerdo de hacer pedido y íbamos de un kiosco a otro. Es salir solamente de Cuba y miren, las posibilidades se abren. Esto son paletas, esto es helado. Desayunamos. Ahora andamos corriendo porque ya aquí se va la guagua y voy a ayudar aquí a nuestro amigo Bangladesh, que es un cubo complicado. Poner las líneas en Bolivia. Delicioso en Bolivia. Y miren cómo es. Miren, caballero, cómo estoy, miren. A comer. A ver cómo es el pollo. Y no me brindan a mí. Toma producción. De verdad que vale el precio. Recorrer las lomas, arriesgar las vidas en las lomas de Bolivia, cruzar en barco y pasar mil peligros para llegar al desarrollo. En cuo hemos vivido engañados toda la vida. ¿Qué subdesarrollo por tu vida? Aquí en medio, casi de la nada. ¿Cuántas cosas comen? Los baños descargan, tienen papel. Miren lo que venden aquí. La tierra de la coca. Tengo un nuevo suscriptor indie. Guajale. Guajale. Hello. Mandan la 3. Hello. Que monacho. Que monacho. Me gustó el que monacho. Aprovechando. Yo estoy ayudando a mis amigos indie y ellos suscribiéndose. Y mira acá, se están comiendo todo. Esto estoy afina. Mira, esto sí está delicioso. Se me cogeró el cerebro. Además, ahí viene más cositas. Atravesamos la luchaca. Tranquilito. Esto sí, no lo puedo mirar. Y de este lado de acá está loco escado, pero que hay un bache grandísimo. Entonces, eso nos aterroriza porque me negro. Y ahora les presento al valiente del viaje. Mirenlo, qué estampa. Está ahí aterrorizado. A ver, ¿por qué te has asustado tanto de un momento a otro? Que llevamos mucho, mucho rato por viajar muchos abismos. Pero ahora abrió la goma del ómnibus y el abismo ahí pegadito. Y yo, y bueno, me dio escalofrío por todo el cuerpo. Se ha quedado así, que se quiere hundir en aceite. Es la única tesis y es increíble el cambio de temperatura. Empezó. Sí, sí, mira ahí. Son una montaña que quedan bien, bien lejos y en la misma punta de la montaña arriba se ve que es nieve y el paisaje es hermoso y peligroso a la vez. Bueno, cuestión de tres minutos ya fue bajando la temperatura. Y este es el segundo lugar más alto del mundo. El primero es el Everest. Increíble los acantilados estos. Tú no ves dónde terminan. Estamos al mismo nivel de las nubes. Los oídos nos traquean a todos, a todos nos suenan los oídos. Cuánto asustos para llegar aquí. Por eso te digo que no es por el tipo de turismo que yo haría por voluntad propia. Pero sí me siento muy afortunada la verdad de ver todo esto, de sentirse así tan cerquita desde la naturaleza, de ver lo grande que es este mundo. Y uno en su casa a veces no calcula todo esto. Hay que estar agradecido por lo que tenemos. Ahí está la data de mi tierra. Qué hermoso Bolivia. Ya estamos en La Paz, así. Un besón grandote para mis tarqueadores de Bolivia. Me dicen lo que me están viendo desde Bolivia ahora mismo. y esto va para toda mi linda gente de Argentina, Brasil, Chile, Perú y mi querida Bolivia. Por si prefieres de la tur y a su línea. ¿Cómo se llama este lugar? Ya, está muy fijoso detrás de la guagua. Eh, en cuanto llegan nos ven. Ok, vale. Esperamos. Vean que un día hay algo que me está. Un día que hay va. Ahora lo primero es organizarnos. Esta parte la verdad que está siendo realmente difícil porque están todos sentados con mareo con ganas de vomitar, vomitando. El malestar es grandísimo. Nos han dicho que esto se llama puga por la altura. Yo me siento con fatiga es lo que me siento pero no me siento mareo, gracias a Dios. Está todo, casi todo el mundo mal. Los niños vomitando, les andan vomitando. Mami súper mareada. Pero hay que continuar camino. Ya estamos en la guagua, miren la comida que nos tocó. Está bien así pero no está rica, no sabe nada. Casi nos morimos en la caminata hasta acá. Llegamos. Sin poder respirar y tirar. Bueno, yo me tiré aquí que parecía un zombie, mami, todo eso. Sí, Bolivia de manera general se las trae. En la travesía, Bolivia tiene su truco. La mama por aquí que tuvo que tomarse sus 10 minutos de receso. Casi me muero. Eso fue mareo, deseo vomitar, descenso, sentía como que me movía así. Lo más terrible en la vida y ahora estoy con dolor de cabeza comiendo para tomar pastillas. En este último tramo no fue difícil. La altura nos golpeó un poco pero se puede. Y a Lili está ocupada, es lo que ella quería. La vida, sin palabras, sopocante, mándate a correr para entrar al bus y vaya con la gente a vomitar, horrible, horrible, paquicar, y a mí me hago de todo. Nos ha mantenido unidos la fuerza que tiene este grupo, el calor cubano. Empezamos juntos en el aeropuerto de Habana y vamos a terminar juntos en mi Kiki. Seguro. Es que al final, el caballero, el mismo objetivo, ahora mire, a comer, que no olviden la boca llena. A ver si me lo puedo comer que mal. Hay un bocadito, un bocadito. Del 1 al 10. Un 2. Comida de inmigrantes. Fíjense, sí, es difícil todo esto, que yo cuando algo no me gusta no me lo puedo comer porque me da asco y bueno, me termina cayendo mal. Y yo me he comido cantidad de comida que no me gusta porque eso es por nada. Estamos enfocados, estamos cansados. Ahora vamos y a rumbo a la frontera. Tres horas y media de viaje a barrio. Sí, así que tengo suerte. Estamos cansados. Estamos cansados. Cállate María, allí está ahí. Hemos tenido que correr. Sí, sí, yo voy, voy en esa, voy en esa. Voy en esa también. Están brindando refrescos que no se puede rechazar nada. No, 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 no. Bueno, ahora caballero, me siento suerte que en tres horas y media si bien quieres estamos llegando a la frontera. Sí, todavía falta historia. No sé qué más decir. Ya, ya. Suscríbanse. Sí, sí. Así es un baño para inmigrantes en la frontera. Y lo más bonito, así tuvimos que hacer pipi. Aquí no vamos a estar hasta mañana por la tarde, así que vamos a tener que repetir la experiencia del baño. Miren cómo vamos a dormir. A dormir como tres en un zapato. Literal. Santo. Aca, Juan. Ahí estamos organizando nuestra cama. Ahí vamos a dormir y salíamos mami, Sergito, Lisander, Katy y yo cinco en esa cama. No, 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 es que frío yo me pido a él. Todos apelimos a mami para abrazarla porque es la más gordita. Mira, María. María tiene los pelitos míos. No, yo considero un marido porque salgo a la menstruación, caballero. Sí, que es marido. No, ¿sabes lo que es eso? Que nadie dice nada más. Una manchita y parece que es el susto. ¿Qué? Te dijeron, miren la manchita. Caballero, yo voy a decir algo, llevo casi dos días sin bañarme. Y ser asmado. Y le voy a decir algo a Lisander que sabe lo que voy a decir, como debe estar panchito. Ay, mamá. Yo también me acuerdo que nosotras si nos pasamos toallitas húmedas porque por 60 que son. Yo nada más estoy esperando a que Lisanne se quito sus zapatos para quitarme los niños. A ver cómo va a funcionar esto que a gente. a mí me conviene porque con la tufición que yo tengo me viene super bien. Mira, mami, ya está acostada. Yo no tengo ahí en la mitad de la cama. Ya, ya. Ya. Ay, yo necesitaba ir así. Dormir así. Me lo voy a ir camiendo, pero ven. Estamos en acción. Miren a Nauri. Como las gallinas, como las gallinas. Sí, miren a mí, poniendo manzanas. Por fin está comiendo manzanas. Rico, feliz. Estamos organizándolo todo por mochilas. Lo más pesado es una mochila, las cosas menos pesadas de primera necesidad que pudiéramos necesitar durante el viaje como comida, agua, dejarlo en una mochila de modo de tenerlo localizado y así estar mejor organizado porque van a ser de dos a cuatro horas a pie. Entonces, estamos aquí en este periodo de nuestras vidas donde no nos hemos lavado la cabeza hace muchísimo tiempo, donde nos bañamos cuando podemos, donde miren estas uñas. No imaginamos cómo va a ser esa caminata de noche porque es en el desierto, que hay mucho fango, que hay muchos lagos, que hay muchos huecos, no se puede encender ninguna luz, ningún celular, nada se puede encender, además de la altitud, que lo que vamos a hacer es subir. Pero todo lo que sube tiene que bajar, así que ahora menos frío. Es la una o la otra, entonces ahí uno fue un pan a solas y un refresco. Y no se nos quita la fatiga. Incluso ahora que estamos en reposo, yo siento la fatiga. A mí sobre todo me ha dado falta de aire y taquicardia. A los demás les ha dado eso mismo con mareo, con vómito. Esto no se nos quita ni aunque estemos acostados en reposo. Y la fatiga constante. Imagínense caminar con mochilas encima y con la preocupación y si viene la policía, que sí. Entonces es complicado, por eso estamos tratando de organizar todo lo más posible. Y ya nos vamos a Alaska. Son las 7 y cuarto de la noche, ya vamos a partir a las 8 en punto. Todos se están alistando ya. Miren, yo traigo este gorro, guanques, este pullover, traigo este suéter, otro suéter y traigo este superabrigo. Tres pantalones, uno, dos y tres. Medias gordas. Dicen que en la caminata los zapatos se pueden mojar y si se mojan bajo el frío serán de dos a cuatro horas de caminata a tres o cuatro grados. Verán esto, verán esto. Que levante la mano que se tomó un clor de acepóxido. Que conste, que conste, yo me tomé dos por si acaso. Yo, segunda vez en la vida que me tomo un clor de acepóxido. A mí no me gusta tomar nada de esto porque yo pienso que los nervios tienen que ir controlando y todo eso. Pero es la sensación esta de fatiga, como no sabemos qué pastilla sirve para esto, si hay algo que sirve para esto, pues decidimos calmarnos con un clor de acepóxido. Menos Sergito que es un niño. Así que bueno, desea y no suerte que por allá no vamos a poder grabar. Esta es la recta final, caballero. Sí, ya de ahí ya estamos en nuestro destino. Nos vemos. Me gusta la pinta de Nauri y su florita amarillo y su pelo pa' huella. Es bueno. Sobre todo, miren, miren qué pinta con el pelo este que no se peinó hace una semana, miren. Y miren este, miren este. Este, este es puro, puro grego. Ahora sí, vamos. La peor experiencia de mi vida la acabamos de pasar ahora. Vieron cómo están todos los zapatos de nosotros. Mira, mami, yo soy el que me da ahorita. Estos zapatos tienen caca, tienen fango, tienen de todo. La verdad que yo casi pensé que no saldríamos con vida de ahí. Una de las cosas más duras que yo he pasado, no tanto por mí, a mí también me golpeó, pero bueno, ahí vivimos con niños chiquitos, con mujeres, mira, con mi tía, con Yalili, que eso la golpeó mucho. Nada, para adelante. Ahora es a trabajar para cumplir nuestros sueños, que es estar en un país de libertad y de poder vivir como las personas. He sufrido tanto que valga ese yerno que tengo, que es mi hijo, que me salvó, vaya, porque vine prendida el brazo de él y de mi hija, que si no, no llego. Mi mami se cayó a una fosa con caca, se cayó en una duna de arena. Esa es la de fosa con caca, mentira. No, la de fosa con caca fue el zapato nada más. Después fue en un hoyo y metí el pie y me caí cuatro veces, caballero. Cuatro veces caí al fin. Yo les digo, en un momento de estar cruzando, yo me pregunté, Dios mío, ¿dónde he metido a mi familia? Yo dije, qué mal he hecho, porque es que yo pensé que no iban a salir de eso. Me caí yo también en la fosa de caca. Ay, horrible, ese erito cansado y yo empujándolo ahí. Pero se portó como todo un hombre. Eso fue increíble. Fueron tres horas y media aproximadamente de desierto, toda oscuridad, lleno de baches, fango, trupezones, frío. Obvio que no se la pudimos filmar porque es que no se podía. Y después fueron tres horas más, bueno, cuatro horas de transporte, unas 19 personas y una guaguita chiquita. No, yo venía en las piernas de María, después en las piernas de acá y tengo un dolor aquí de las ganas de hacer pipi. O sea, imagínense andar en el desierto bajo cero porque dicen los guías que estaba bajo cero. Estar primeramente bajo cero, después cero luz. O sea, solo nos iluminaba la luna, las estrellas y estar caminando primero por una parte que eran así como pequeñas dunas de arena con grandes irregularidades en el terreno, muchas piedras y luego era como un lodo. Era una hierba como que era una esponja y te hundías un poco y te resbalabas mucho y había que cruzar pequeños puentecitos y era camina, 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 camina y dale adelante y Lizandra por un brazo de mami y yo por el otro. Mami se cayó tres veces. Había hasta como una zanja con caca. Es que eso hay que vivirlo para saberlo porque créanme que es horrible. Esta experiencia fue horrible pero caballeros, estamos en Chile y qué país más lindo. No lo hemos podido ni mirar casi. Ay, pero es más lindo. Qué diferencia y eso que estamos aquí a la entrada. Esperemos que pronto nos la recordemos como algo que nos hizo más fuerte, ¿verdad? Y nos dio la libertad. Y así fue mi travesía desde Cuba hasta Chile. ¿Quieres saber cómo me va a ir en esta nueva vida como emigrante? No te pierdas los próximos videos. Así que nos vemos muy pronto. Te amo.